A ver que brutalidad, 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 ahí viene la brutalidad Pacho, que es el jefe, nos dijo mejor en vez de, esto se está viendo ahora mismo todo blurry, ¿verdad? No, no, lo vas a poner blurry Pues Pacho, que es el jefe, nos dijo no la metas en la piscina, déjenla afuera Pero en el pasado, cada vez mencioné que sí hemos metido el canasta en la piscina, ¿verdad Pacho? ¿Con qué? ¿Con un tractor? Con el digger ¿Cómo que ven acá? ¿Dónde vas? Bueno, voy a enseñarles algo, voy a hablar brevemente de lo que aconteció ayer, ahora mismo Kiko está detrás de la cámara Kiko, ¿cómo la pasó ayer en la función? Súper brutal, bien rico, Ponce se portó bien cabrón como nunca Ponce se portó, ese embuste Ponce siempre brega cabrón Lo que pasa es que a Kiko lo odian porque es negro Ok Anyways, pues la vez anterior, ese digger lo usaron Este fue el instrumento Para sacar el canasto del agua Así que O sea, esa es la fuerza que se necesita Ajá Para sacar el canasto del agua Así que para ahorrarnos ese drag trip en esta ocasión No vamos a meter el canasto Lo vamos a dejar en el borde Así que lo que va a acontecer Va a hacer un torneo intenso de baloncesto playeril Digo, piscinil ¡Oh! 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 ¿Cuánto grabó? Ok, cuatro, cuatro de ellas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Seis cuatro, puñeques! Bienvenidos al torneo, segundo aniversario, Balón Playa. Balón, ¿qué es eso? Eso, eso. ¡Abro! ¡Ocho, cuatro! ¡Mierda! ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡El surdo! ¡Eh! ¡El surdo! ¡El surdo! Bueno, pues, como era de esperarse, el team en el cual yo estaba, que se llamaban Los Mejores, ganamos el segundo aniversario de Balón Playa, pero ahora queremos demostrar cómo se baila. Entonces, Jey aquí tiene una técnica bien importante de la importancia de la sonrisa en el baile. Miremoslo detenidamente. Él va a hacer un baile sencillito. Ok, eso es sencillo. Y no me da nada de indicio de alegría. Pero de repente, vamos a añadir una sonrisa al mix. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Tú lo estás viendo? ¡Una mielada de alegría! ¡Mierda! ¡Alegría! ¡Ahí! ¡Y ahora, métele en boom! ¡Bótate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 La pasarela después del show. Sí, sí. Ok. La pasarela, don Miguel. ¡Cagales moda! Y de electro, y de electro puede hacer animación. ¡Bienvenidos a Cagales Moda! ¡Cagales Moda! Estoy prevenido, estoy grabando y tenemos un locutor. Saliendo Kevin va caminando con la pasarela. ¡Ah! ¡Tú siento una toalla blanca llena de excepción! ¡Oh! ¡Ahí está! Calzoncillos marcar. ¡Náutica! Subrindingue. ¡Ja, ja, ja! ¿Marca qué? Subrindingue. ¡Ahí va! Esto parece el show de santo. El niño símbolo de Cagales Moda. Cagales Moda. Realengo 9 con su atuendo verde. Brutal, como se seca los testículos. Todo el mundo le encanta. Movida clasico, Scofield, clásico, Scofield. ¡Ah! Me gusta. ¡Eh! ¡Scofield sabe tanto de moda! Que él sabe qué hacer con los accesorios. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chay! 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 El hombre de la sonrisa y el dedito moviéndose. ¡Bum! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quítate eso, papito! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Ellos saben mucho! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Anda pa' el carajo! ¡Titito Sánchez, ha visto, obviamente, mejores días, haciendo una amaranta de perro! ¡Oh! 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 Todo eso es Real Titito Furr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí ahora van todos juntos! ¡Pero falta el modista! ¡Real Titito Furr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Er, ja, ja! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Y Ya! ¡Qué brutal! ¡Qué exagerado! ¡Eso pasó aquí ayer a las05 de la mañana! ¡Exacto! Anoche hicimos un Mannequin World Challenge, tirado por Edgo, el mejor camarógrafo del mundo, y editado, bien complicado de editar eso, editado por mí, yo lo edité aquí y acabamos de ver el World Premiere allá, aprobado, no tenemos cine y todo, exacto. Estaba bien importante, tengo que contar esto, esto que ha acontecido esta mañana, nosotros nos quedamos, como cuántos nos quedamos, dentro de la casa, que habíamos como 20, éramos como 20, así que todos los cuartos había gente, abajo había gente, en la sala había gente, en la salita del cine había gente, y yo, como yo no sabía si iba a dormir en un cuarto, que yo traje un matriinflable, y había otro matriinflable, ¿quién lo trajo? Nosotros. Wendell y Cristina trajeron otro, yo conseguí cama, porque yo llegué temprano y puse mi matriinflable en la sala, y con una bomba para que alguien lo llenara. Yo llego esta mañana, me levanto, salgo, y yo veo a Kevin durmiendo en el piso con una frisa, y el matriinflable enrollado desde almohada. Yo voy a pasar duro, en verdad, en verdad yo tengo un handover, estoy bien ronquito. ¿A qué hora te levantaste? A las 2 y media de la tarde. ¿Y Wendell? Como a las 5. No, pero... ¡Que se caiga! ¡Chopopopo! ¡Cáigalo! The movie man is in the house, y the left is in the building, motherfucker, so the roof is on fire. ¿Cómo te llaman? Baggy. Baggy. ¿Cómo se escribe Baggy? B-A-G-Y. ¿Tienes redes sociales? ¿Ah? ¿Tienes redes sociales? El Baggy. Prepárate. El Baggy.com. Porque ahora mismo, esto lo ven aproximadamente, ¿cuánta gente? Esto es como 10 millones. ¿Como 10 millones van a ver esto? El Baggy.com. El Baggy.com. ¡Hey, yo! Fíjate esto. Y mira, el... ¡Súbe las botellas de sube! No, 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 chécate. Vamos a darle un show al hombre que va a cantar la Zumba Yandel. ¡Dale, canta, canta! Vamos, tengo la botella aquí, va. Dale. Que suban la copa, hey, hey, rozando con ropa, wow, wow, la noche anda joven, señoras y señores, todo el mundo se alborota, con costeles, sangría, bien fría, bolsas de gasolina, ya vamos arriba como la noche anda joven. Y eso es pa' que tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú, todo el mundo se alborote. ¡Hey, ye! ¡Hey, ye! ¡Ay, que suban la copa, que me tiren los fans y las locas! ¡Hey, ye! Y que me den un beso en la hoca. ¡Oh, oh, oh! ¡Que yo treino por pasar! ¡Jobá! Que la noche está joven Y es todavía de día Y vamos a ver Que yo me quiero emborrachar